Para enamorarte voy a hacer las cosas que nunca te imaginaste Voy a besar tus labios como nadie lo ha hecho antes Voy a decirte cosas al oír de esas que nadie se ha atrevido a confesarte Esa idea de lo que te está esperando El corazón quiere salirse de mi pecho nada más de imaginarlo Para enamorarte ya escribí tu nombre con el mío y yo te amo por tu calle Te acogí una manta en ese puente donde pasas cada tarde Y hasta reservé un lugar a donde no te ha llevado nadie Para enamorarte siempre voy a hacer que cada uno de tus días estén llenos de romance Sé que cada minuto entre mis brazos te resulte inolvidable Voy a enamorarte como se le hacía en los tiempos de antes No voy a detenerme hasta que mis labios con los tuyos logren besarse Para enamorarte ya escribí tu nombre con el mío Yo te amo y yo te amo por tu calle Te acogí una manta en ese puente donde pasas cada tarde Y hasta reservé un lugar a donde no te ha llevado nadie Para enamorarte siempre voy a hacer que cada uno de tus días estén llenos de romance Que cada minuto entre mis brazos te resulte inolvidable Voy a enamorarte como se le hacía en los tiempos de antes No voy a detenerme hasta que mis labios con los tuyos logren besarse No voy a detenerme hasta que mis labios con los tuyos logren besarse Les juro que ya te olvide Que tu adiós no me duele, que si ya no me quieres te comprendes Que ahora ya soy muy feliz, aprendí a vivir sin ti Que ya no me haces falta y que no quiero saber de ti Que el cuerpo es un buen amigo, un maestro para el olvido Pero es el peor traidor, es el que causa más dolor Cuando vuelvo a estar solo me acuerdo de ti Cuando vuelvo a estar solo no puedo mentir Un minuto es eterno si no estás aquí Se destroza mi alma y me siento morir Cuando vuelvo a estar solo creo oír tu voz Cuando vuelvo a estar solo me aumenta el dolor Quiero parar el tiempo regresar el reloj Cuando vuelvo a estar solo me hace falta tu amor Que el cuerpo es un buen amigo Un maestro para el olvido Pero es el peor traidor, es el que causa más dolor Cuando vuelvo a estar solo me acuerdo de ti Cuando vuelvo a estar solo no puedo mentir Un minuto es eterno si no estás aquí Se destroza mi alma y me siento morir Cuando vuelvo a estar solo creo oír tu voz Cuando vuelvo a estar solo me aumenta el dolor Quiero parar el tiempo regresar el reloj Cuando vuelvo a estar solo Cuando vuelvo a estar solo me hace falta tu amor No me dejes 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 Mi bebé Maldita tentación de querer buscarla una y otra vez Me aleje de todo para no volverla a ver Pero su fantasma se me vuelve a aparecer Ya intenté de todo, pero el corazón no más no la quiere olvidar Yo no era un borracho y agarré la de tomar ¿Cuál será el pecado? ¿Cuánto más he de pagar? ¿Cuál será la cura? Para que sus besos dejen de calarme de una vez por todas ¿Cuál será la dosis para ser feliz sin ella? Ya no me hace ni el tequila, siguen quemando sus huellas ¿Cuál será la cura? Para abrir los ojos y entender que nunca volverá a ser mía ¿Cuál es el veneno que destruya su recuerdo? Quiero encontrar el remedio que me ayude a soportar Que dejé de ser su dueño ¿Cuál será la cura? Para que sus besos dejen de calarme de una vez por todas ¿Cuál será la dosis para ser feliz sin ella? Ya no me hace ni el tequila, siguen quemando sus huellas ¿Cuál será la cura? ¿Cuál será la cura? Para abrir los ojos y entender que nunca volverá a ser mía ¿Cuál es el veneno que destruya su recuerdo? Quiero encontrar el remedio que me ayude a soportar Que dejé de ser su dueño Quiero encontrar el remedio que me ayude a soportar ¡Suscríbete al canal! Al clarear el alba, por el camino, va a mirar al llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi para ti Sí, con mis propias manos, cabe la tumba del alba, María No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos Y al despedirse, sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo tenía Y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alba, María No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Te advierto que te vas a equivocar Y en mi corazón, sé bien que no lo encontrarás con nadie Te vas a equivocar Te vas a equivocar, mi amor Te vas a equivocar, mi amor Y rogarás por mi perdón Y cuando se llegue el momento en que me supliques Se va a llenar tu cielo con puras nubes grises Te vas a equivocar, mi amor Te lo puedo jurar Te lo puedo jurar, te lo puedo jurar Te lo puedo jurar, por Dios Tan pronto extrañes todos esos momentos felices Te vas a equivocar, mi amor Te vas a equivocar, mi amor Te vas a equivocar, mi amor Y rogarás por mi perdón Y cuando se llegue el momento en que me supliques Se va a llenar tu cielo con puras nubes grises Música